Con mi madre bohemios, a ver Fray Gatolomés y Néstor Chocorrol, música de fondo por favor para declamar a López Velarde. Yo que solo canté la exquisita partitura del íntimo decoro, alzo hoy la voz a la mitad del foro para defender a nuestro poeta zacatecano, a quien la legisladora panista Cecilia Patrón pidió que se investigue su patrimonio. Y bueno, ya sabemos que el patrimonio del poeta López Velarde es la suave patria que es impecable y diamantina. Espérense Chocolomé Gatorrol, ahorita no van. Y pues a mí sí me preocupa, no porque López Velarde haya muerto hace 100 años, sino porque si lo investigan se van a dar cuenta que él mismo escribió, ahora sí canten gatos, suave patria, tu casa todavía es tan grande que el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería. Y pues van a decir que hay conflicto de interés poético, porque pues por qué la casa es tan grande y por qué el tren, no vaya a ser el tren maya, y por qué la juguetería, pero pues así están las cosas y por eso los invito a que al son del corazón alcemos la voz a la mitad del foro para gritar, todos somos López Velarde. Y si les arde, pues como dijo José Agustín, se está haciendo tarde. Ahora sí música, mis pequeños. Música 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 Muy buenas noches, nómadas del amor, bienvenidos a Operación Mamut, su programa de peluche. Yo soy Fernando Rivera Calderón y saludo desde esta piedra de los sacrificios a la gran Nora la Exploradora y a Jairo Calixto Albarrán, Marqués de Carabás. Buenas noches, yo soy Nora, Nora, Nora la Exploradora, mochila. Iniciamos este viaje nocturno. Buenas noches. Buenas noches. No, 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 que esto se vale. ¿Qué digo? Buenas noches, Marqués. Marqués de Carabás. No, no, siempre he querido ser como el gato con botas, pero con voz de Antonio Banderas. Ah, claro. O sea, tío, que verdad. Así tiene poderes. Eso sí. Porque el dedor a la Exploradora era el mono Botas. Qué pacho. Sí, luego se dieron cuenta que el nombre aquí en México se tomaba mal y le pusieron Botas el mono. Ya, no, ya. O sea, no, no pudieron arreglar la situación. Es que ya ves cómo, ya ves cómo somos. Ay, qué bárbaro, de veras, a todos le dan un doble sentido y lo empuercan y lo enfangan. Ay, bueno, ya. Ay, bueno, ya vamos. Oigan, esta noche estamos muy contentos porque nos visita en esta, su cueva de confianza, un periodista y escritor que registra con ojo de lince el trajín político y social de Mesoamérica y el mundo. El gran Pedro Miguel estará con nosotros. También saludamos a nuestras guardianas de la tribu que traen su música suya de ellas que llegó para quedarse. Las cazadoras de Tepexpan, Rack, El Polizón y Alice. Buenas noches, habitantes de las tres culturas. Aquí les traemos nuevamente la efeméride ecuaternaria. A ver, venga, venga, venga. Pues ahí tienen que un día como hoy, pero de 1971, el narcotraficante Emilio Varela fue asesinado a tiros por Camelia la Tejana. ¡Claro, claro! ¡Cómo olvidarlo! Hasta su canción le hicieron los tigres del norte. Oiga, pero ¿y cómo lo mató? De siete balazos, ¿no era? De siete balazos. ¿Y qué llegó? ¿La policía y toda la onda? Pues la policía solo oyó una pistola tirada. No me digas. O sea, le hubiera llegado tres horas después. Oiga, ni del dinero ni de Camelia, ¿qué? Sí. No, ya jamás se supo nada, Fer. No, porque más el... ¡Qué horror! Sí, el amor y el contrabando son cosas incompartidas, lo sabemos todos, lo hemos vivido. Sí, 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 qué terrible. Una historia más que queda en la impunidad. ¡Maldita sea! ¡Qué bonito sonó eso! ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está Gertz Manero para resolver este tema? No, nunca está en conocimiento. Manejando coches de lujo. Ah, no, verdad. Pero bueno, es momento de presentar a nuestra piedra consentida. Ella pesa más que el calendario azteca, el tlaloc de reforma y más de una docena de cobijas de tigre empapadas. Ella es la colosal cabeza al meca. ¡Ah! Ay, amigos, estoy muy preocupada. Tengo miedo. Ya les está dando a todos. Miro a la izquierda y ya les dio. Miro a la derecha. No, espérese. No, 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 a la derecha no. Ahí se va a poner la cosa más peor. Oigan, amigos, ya ustedes ya les dieron. No, no. ¿En qué, Pacho? ¿Pero dónde hay que formarse o qué? No es el lugar apropiado para hablar de eso, cabrón. No, amigos, es que ¿saben qué pasa? Que yo creo que ella me dio. Siento el cuerpo cortado. ¡Ay! ¿Siente el cuerpo? Ay, ¿cómo se lo digo? ¿Cómo le explico que no tiene? No, es que en serio tengo congestión nasal. No, me di. Mira, con razón se le oye así medio modmada. No siento mis articulaciones. Ay, pues será porque no tiene. No, pues esto sí está grave. Si no la siento, está grave. Les juro que me he cuidado mucho. Me quedé en casa. ¿Será que sí me agarró el omicrona? Porque siento mi cabeza muy adolorida, hinchada. Sí, sí se le nota un poco eso, ¿eh? Oye, qué bueno. Hágase la prueba para estar segura. Ay, no, me va a doler. Mis fosas nasales son diminutas. No quiero que me las escarboteen. No, bueno, de entrada va a estar difícil encontrar un cotonetotote. Para que le puedan hacer ahí la prueba. El cristiano ahí se le va a ir por la nariz. Ay, no, amigos. Yo no se los quería decir. Pero se los voy a tener que decir. Me estornudaron encima y creo que ya me dio. Les tengo que contar. Aquí les va. Un, dos, tres, cuatro. Va a cantar todo. Estaba sola en el estudio Cuando alguien de pronto estornudó No le, aunque yo me cuido La tortura que a mí me sucedió Me pegaron la variante Me pasaron a reperjudicar Y en aquel oscuro estudio ¡Guay! ¿Qué me sucedió? Con el Omicron ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el Omicron Con el Omicron ¿Qué cosa sucede? ¿Qué cosa sucede? Con el Omicron ¡Machú! ¡Ay! Me estornudó la cara ¡Ay, chirreones! ¿Y si te muerde? ¡Ay, cállate! Bueno, esperemos que se recupere pronto la cabeza Y que ya no venga a trabajar aquí Estas condiciones ¿Cómo pasó la entrada sin que nadie se diera cuenta? Es que no se ha ido de aquí Es que aquí vive Aquí la tienen guardadita día y noche, pobrecita Y lo que no saben es quién vive adentro de la cabeza Eso luego les cuento ¡Saludos, Tacho! A mí me dijo que tenía una casa que vivía en Houston No, 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 que una casita pequeña Oigan, pues muchos temas esta semana Pero tenemos que empezar por lo más importante Las palabras de Pedrito Sola Oye, no Sobre su vida en México en los últimos años Es las ocho columnas, sin duda, de esta mesa, Jairo ¿Cómo viste Pedrito Sola, el tío de Noragunda? No se metan con mi tío Porque es un señor muy amoroso Muy buena gente Pues ¿cómo no va a ser buena gente? Si ha vivido, no sé dónde Dice que este es el peor momento de caos en México Que nunca habría visto nada por el estilo En sus 75 años de vida Fíjate que yo le tengo mucha envidia Enorme envidia Porque digo, o sea, se saltó el Fobaproa Se saltó Acteal Se saltó los zapatistas Se saltó las ochocientas crisis económicas Se saltó la guerra sucia Bueno, a Salinas La llegada del neoliberalismo Él no traigo cash Sí, no, no Todo lo que muchos miles, millones de mexicanos Padecimos, él no lo vivió Por eso Diosito lo castigó Y lo puso junto a Bisoño No sean groseros A ver, él es congruente con la vida que tiene Imagínate su círculo cercano Están nerviosísimos por el caos que se vive Las diferencias políticas Que nunca se habían vivido de esta manera tan intensa Yo estoy de acuerdo Y apoyo a mi querido señor, abuelito, tío hermoso del amor Pedrito Sol Mira, Nora, yo sé que lo apoyas Pero el señor está sufriendo Yo sugiero, aprovechando que ahorita hay movimientos Que se quede Jesús ahí que manden En vez de un Pedro, que manden a otro Pedro Que se queda Salmerón, se va sola Así como, sale Salmerón Entra sola Que lo manden a Panamá Por favor, que manden a Pedrito Sol a Panamá Que la va a pasar increíble Y que a Jesús la manden al Congreso de la Unión Para que haga un cuadri más digno Mejor disfrazado que el que hizo la diputada Fabularse de cuadri Salma, Salma Lueva no se disfrazó de cuadri Pero hay que recordar Se disfrazó como de Pepe Arevalo y sus mulatos O sea, la verdad Pero hay que recordar que Salma Cueva se rapó En protesta por los discursos de homofobia de cuadri Razón por la cual luego los mandaron al programa aquel De donde me corrieron a cuadri ¿Te acuerdas? Ahí estaba Salmita y estaba cuadri Y la verdad es que sí Si se van a disfrutar de cuadri Miren, yo voy Échenme un grito y voy Tú eres un mejor cuadri que el cuadri mismo Pero mil veces Me alquilo Voy a sus bodas, 15 años, bautizos Para echarles a perder la fiesta ¿Qué haces? Que entra cuadri Y ya antes de la comida Si ya no tienes que gastar la comida Los invitados se van Y ya que cuadri se queda Así, ¿qué tal? Vengo aquí a hablar de las propuestas Imagínate una fiesta infantil En vez de llevar a un payaso Que ya todos los payasos ya no dan Ya los payasos están muy devaluados Imagínate ya cuadri con los niños Así de ¿Qué tal, amiguitos? Fíjate, te voy a hablar de la ideología de género De la peli Cuidado con eso El lobby trans Te va a imponer Una manera de ser que no quieres ser Está padre Eres mejor cuadri que el chiquilicuadri Oye, y también tenemos un mejor payasuelos Que payasuelos Que por cierto Ya nos llegó Ya nos llegó la amenaza Después de que aquí apareció payasuelos Ya el verdadero payasuelos Que no es mejor que el nuestro Fíjate que ¿No es maravilloso tener un programa Como este donde Hay un cuadri mejor que el cuadri Y un payasuelo mejor que el payasuelos ¡Qué maravilla! ¡Qué horror! Oye, pero hizo sus listas negras Ya tiene los nombres Está apuntando todo Porque él quiere No más que gobernar Lo que quiere un mi rey como él Es llegar a ajustar cuentas A que le devuelvan Lo que le corresponde ¿Quién me vio feo? ¿Quién hizo chistes a mi costilla? Sí, no Ahora, yo me pregunto Con la duda existencial Ojalá ustedes puedan resolverla ¿Esa lista negra de payasuelos Es la misma lista negra De señor 3X González? Sí ¿O son distintas? Ah, caray ¿O se las pasan? A ver, te paso mi lista Tú mi lista ¿Cuál tienes? A ver, ¿quién traes? No tengo No sé qué No te falta esto Es como tu álbum este ¿De qué tienes? ¿De Panini? Pero literalmente ¿Prianini? ¡Prianini! ¡Prianini! A mí me falta este ¡Dámelo, dámelo! ¡Claro! Este lo tengo repetido Bueno, lo que lista que sea Si es la de Claudio O la de payasuelos Yo creo que ya están En la lista Así que Señoras, señores Si como ronca, duerme Y como dice Ya se vio El día se vio la presidencia Ya, ya se vio En cuanto llegue Miren así ¡Cuidos del país! Me voy del país Como dicen muchas Si no, se fueron ¡Cuidos del país! Además, en momentos ¿No se ven la entrevista Que le hicieron Al buen payasuelos? No, no suelo ver Muchos del canal, Jairo No, pero bueno Circuló, circuló por ahí Era muy bonito Porque ¿Te acuerdas De ese meme De los hombres araña? Que se encuentran Y se señalan Así estaba Loret Loret y payasuelos Pero es que lo chuleó Muchísimo No sabías quién era quién Y no sabías Que mi rey amás Mi rey del todo Mi reinato No sabías ¿Cómo es eso? Así que Que va a ser austero En su gobierno Payasuelos Porque ya tiene todo Ya se gastó todo Ya tuvo todos los excesos Ya vivió la vida Por eso reciclan la comida En los hoteles Dice Reciclan la comida No le gusta la fiesta Ya dice que ahora Practica la meditación Es un ser de luz ¡Qué padre! A ver qué pasa Y bueno Yo se aprovecho Para mandarle un saludo A mi querida Jesús Que va a ser un extraordinario Trabajo Sin duda En Panamá Recuerdo un día Es que me acordé ahorita Que nos metimos A un centro comercial En Polanco Ella vestía Pepe el Toro Y de un camión Bajamos todos vestidos De miserables Nomás para ver Qué hacía la gente Y son gole Que nos cierran Todas las tiendas Pues por el miedo A los pobres Yo estaba en Louis Vuitton Y lo cerraron Y lo vimos de afuera No te podías ¿Qué estás hasta aquí? Estaba comprando un pañuelto Pañuelito Pañuelito Qué barbaridad Pero pusieron la más fresa ¿No? La más fresa de la GESO Ah, porque pusieron Está circulando un video Donde según ella Está bailando En un carnaval No, GESO Ha hecho cosas peores Lo que a mí realmente No me gustó De este asunto De estos movimientos diplomáticos Pues es que Finalmente El reclamo Hacia la figura De Pedro Salmerón Las investigaciones Que hay alrededor de él No hay una denuncia penal Como lo pide el presidente Y el mismo Salmerón Pero sí Hay toda una nube De denuncias Y el presidente dice Bueno, pues no va a ir a Panamá Pero pues Se va a quedar Y le voy a dar chamba Y sí Me da pena anunciarles Que la próxima semana El nuevo conductor De Operación Mamut Será Pedro Salmerón No va a ser Roemer Roemer y Pedro Salmerón Entran a Me Canso 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 Nos vamos nosotros Calma Pechocho Calma Pechocho Que ahí estaremos Las feministas Mira, pisando el callito del pie Y recordando Quién es ese señor Esperemos Oye, y mientras tanto Mientras todo esto sucede En el mundo Marcelo Obrard Trabaja y trabaja Bueno, ahora se dio tiempo Para presentarnos Que tiene una perrita nueva Ah, sí Luna se llama No, te confundiste de memes No, no era Monreal Era una perrita Que sacó en una foto Ah, es que yo vi una foto De Ebrard con Monreal No, esa es otra foto No, no Y además Se fue Viste la película Ghost La sombra del amor Claro Donde Patrick Soez Y Demi Moore Hacen la eco Bueno, pues Hace cuenta de Ebrard Se fue a hacer lo mismo Con esa sensualidad Que lo caracteriza Y bueno Pues nosotros Como lo hemos visto Muy ocupado Quisimos hacerle aquí Pues un pequeño momento Para que vean Que él sí quisiera Estar en campaña Como otras Pero no le da la vida No puede Pues tiene que andar Consiguiendo vacunas Por doquier A ver que no haya guerra En Ucrania Que en Argentina No venden cochinadas Que Muñoz le habla Que ya le confirmaron La embajada Que a qué hora se va Imagínate Otra vez Cuelga el teléfono No le contestes Otra vez Y con perrito nuevo en casa Pues así no se puede No le da tiempo De echarse un taquito Sudado en la calle Ni de ojo Ay pobrecito Pobrecito Bueno vamos a ver Qué chulada Ve nada más John Lennon Con su playera De Pedro Infante Esto hay que retuitearlo Para que todo México Se entera Ahí está Ay no Es fake news Carajo A ver Cómo se puede Licenciado Porfirio Muñoz Ledo Está acá afuera Vino en persona Porque dice que nunca Le contesta el celular No esto sí Esto sí hay que cacarearlo Ve 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 Una joven de Oaxaca Ganó el segundo lugar En un concurso De tecnología de Rusia Lo voy a retuitear Ahí está Ay licenciado Esa es otra fake news Mire Esa es Mia Khalifa Una actriz porno No Me extraña que no lo sepa Sí se puede retuitear ¿Verdad? Carmelita ¿Cómo era aquí? Ya me habían enseñado Oiga Dice don Porfirio Que qué pasó Con lo de su embajada En Cuba Que no se haga Que la virgen le habla Voy a tener que contratar Un experto en fake news Ve Ya van dos quemones al hilo ¿Me está escuchando? Sí, sí Ese teléfono parece carpintero Porque hace rin Contesta Carmelita Porque hace rin ¿Cómo se va? Ay Marta Delgado Está carpinterando Ay sí Déjame ver Si quiero hablar con usted Porque a veces no quiere Es su esposa ¿Cómo crees? Claro que siempre Quiero hablar contigo Mi amor ¿Cómo crees? Aquí Carmelita Que está jugando Ya ves que es bien simpática No, sí Sí voy a llegar a cenar Nada más un poquito más tarde Ese teléfono parece carpintero Contesta Carmelita Contesta ¿Aló? Ahí voy Sí, sí Permítame Sí, cómo no Ahorita No, no está haciendo nada Es para usted licenciado Sí ¿Qué pasó Manu? Ay, te estaba a punto de marcar No, a ti Pues ya me marcaste Mi amor Sí, ya recibí la carta de Salmerón No, una carta muy sincera Por cierto Pero tú tranqui Todo va a salir muy bien Tengo preparado Para que tú le entres al quite No, tú no le vas a entrar al quite ¿A qué, mi amor? Pues ya quedamos Mira, esos panameños ¿Ya vio que en la mañanera El presidente anunció Que Jesús Rodríguez Será la nueva embajadora de Panamá? Ay, ay, ay Aguéntame tantito Es que hay una llamada que me... Espérame ¿Ese teléfono para ese carpintero? Ay, es que el juan ¿Por qué hace rin? ¿Por qué hace rin? Contesta, Carmelita ¿Aló? Sí, este... Ay, señor presidente Qué milagro Voy a la escuela de los niños Ándele Ay, sí Qué gusto saludarle Pásamelo Oiga, salúdame a Beatriz Carmelita Oiga, no sea malito Mándame saludos en la mañanera Mire, yo no me la pierdo Con mi cafecito y un cuernito Sí, que quiere hablar con usted Licenciado Ándele Ándele Sí, él es el presidente ¿Qué pasó, Presi? Qué gusto Sí, no, hombre Ya vi que será Jesús a Rodríguez Justo yo le iba a proponer A este... Pero mira, no Jesús a me parece estupenda Estupenda Hoy mismo arreglo los papeles Para que la ratifique el Senado Sí, no, no A ti no A ti no te digo Es que hubo cambios de planes Este, no Te voy a mandar otro lado No, a ti no, mi amor No, Andrés Tú no eres mi amor Este, no No, no era para la otra No, mi amor No para la otra No, la otra línea, Andrés Claro que no No recibo línea de ningún lado No, me refiero a la otra línea de teléfono Mi amor, no ¿Cuál otra? No tengo ninguna otra Licenciado Oiga, ya vio que Claudia Sheinbaum Otra vez salió en una portada de una revista internacional Ay, le voy a dar me gusta No Ay, mírala que empoderada Marcando tendencia No, no, no ¿Qué, qué? No, Andrés Este, este A ver Bueno Espérame Mi vida No Ay, Porfirio Pues es que me dijo que yo te diga que no está No, yo Eso Ah, sí te lo paso Claro que te amo Díganlo usted a Porfirio Porque es muy necio Y no entiende Es que tengo Espérame Es que ahorita no lo puedo entender No, Andrés No, Andrés No es a ti ¿Por qué se ríe? No es a ti ¿Por qué se ríe? Ese teléfono Es que sí Hello, hello Espérame Ah, sí Déjame ver Son los de la fonda Que se iba a querer quesadillas hoy No, no, mi amor ¿Cómo crees que quesadillas? Este No, es que así no se puede hacer campaña, Carmelita De haber salido mando a Cuadria Panamá y a Lili Tellez a Cuba Y así se ha evitado todo este desmadre No, Andrés Andrés Era broma Era broma Andrés No, no, no No me cuelgues Presidente Cabecita de algodón Este, no, mi amor Yo te amlo Este, no A ti, a ti también Yo te quiero Bueno, estamos de regreso en operación Mamut Mamut Ya ha llegado el momento de darle la bienvenida A este espacio de análisis pachoncito A un escritor, periodista y navegante de la realidad ¡Pedro Miguel! ¡Pedro Miguel! ¡Qué honor! ¡Pásele a los carritos, maestro! ¡Ay, qué gusto verlos! ¡Pedro! 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 ¡No, la querida! ¡Maestro hermoso! ¡Pásele a los carritos! ¡Gracias! Bienvenido a nuestra piedra de los sacrificios Espero que te hayan platicado que aquí se viene a ofrecer el corazón Estoy viendo que la orientación, o sea Ahí, directo Ni siquiera la ruletearon, ¿verdad? No, no, no O sea, ya me la tenía No, es que eso se viene de la vuelta Es como el juego de la botella Así ya te tocó Pero ya, ya predirigido Está bien, pero ya hay anestesia, ¿no? Ya se inventó la anestesia No, estamos, estamos A la parte hispánica A la sindicato petrolero, fíjate O sea, va a ser una cosa democrática Pero para que tú seas el sacrificado ¡Pulque! ¡Octli! ¡Octli! Con esa anestesia yo sí juego ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo ves estos tiempos atribulados, locos, encendidos? Esta semana ha sido una semana como de pasiones Este, entre los periodistas, el presidente La oposición, así, rasgándose las vestiduras ¿Cómo percibes este momento? Creo que te faltó un adjetivo Divertido Divertido también Es muy divertido también lo que está pasando Fíjate, cuando yo empecé en el periodismo Allá en el siglo XIV Antes de Cristo Antes de Cristo ¿Era así todavía? Era así todavía, no, 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 no Ya era escrito Sí, por favor Había dos asuntos, dos frentes informativos Que eran aburridísimos Bueno, tres Que eran Estados Unidos La Unión Soviética Y México No pasaba nada Entonces había información de Europa De Centroamérica De Sudamérica De África Pero de esos tres países Eran tumbas Y bueno, hoy nos sobreexplotan Hoy nos sacan el jugo Hoy estamos en un vértigo Ya qué miedo Hasta rebasados diría yo No, rebasados Y hasta pensar en Rusia Entonces, ay qué miedo Por Dios Que estén tranquilos los señores Que estén tranquilos los señores Que no estén retándose Biden y Putin A ver quién tiene el misil más grande Exacto Exacto Eso es eso A ver quién lo tiene más grande A ver quién lo tiene más grande Yo creo que nos los enseñen No, no, no Que se lo guarden entre ellos Que se lo guarden entre ellos Creo que estamos viendo justo este momento Con todas sus aristas divertidas Pero también creo que En el proceso del gobierno De la 4T O del presidente López Obrador Creo que también ya se ve con más claridad Como muchas de esas cosas Que se quieren cambiar Que se está tratando de cambiar Y se ve con mucha claridad Todas esas cosas Que no quieren moverse De donde están Y esa resistencia enorme que hay Lo vimos ahora justo Con la elección en el sindicato de Pemex Que bueno Se hace una elección democrática Donde aparentemente Se puede votar en secreto Desde el celular Y termina ganando Pues digamos que el heredero De Romero de Shams La reencarnación Entonces Lo que se quiere Y yo lo que además había desviado dinero Pero ya no se sabe Qué se ve más amolado La verdad Si Aldana y Robero O Robero y Aldana No sabemos qué está más amolado Pero no se había desviado dinero Para la campaña Para el Pemexgate Para la campaña Para la Bastila Él era el tesorero Del sindicato Cuando se desvió Exacto Y ahora resulta Que no saben quién No que es buena gente Va a ser buen sindicato ¿Y cómo ves este choque Entre lo que se quiere Y lo que no se deja? Pues sí Le llaman el choque Entre la realidad Y el deseo Exacto Mira Están puestas Las bases legales Para la democratización De los sindicatos Pero nadie contaba Con que iban a pedir La foto del voto La foto del voto Y a lo mejor Ni siquiera fue necesario Nora Basta con una inercia cultural Muy complicada Por eso No basta Con reformar leyes No basta Con configurar instituciones Se necesita educación Y se necesita Como dice El operador de esto El tlatoani La revolución De las conciencias Exacto Ahí es donde está La transformación En el cambio De visión De acabar con la inercia De la corrupción Sí, hay consenso Porque finalmente La derecha Lo que quiere Es imponerlo todo Todo a la fuerza Todo por la mala Aquí el presidente Pues quiere generar Eso Un convencimiento Una persuasión Masiva Que creo que lo ha logrado En gran medida En gran medida Se ha logrado En gran medida Se ha logrado Mira A mí me Me satisface mucho Pensar En cuánta Legitimidad Ha ganado La condición Plebeya En este país Claro Tenemos un gobierno De plebeyos Y para los plebeyos Esto no se había visto Pero eso no le gusta Al bufón Y no le gusta Al rey Al bufón Y a todos los demás Ni a varones Ni demás Es decir Esa resistencia Que dices Pero a mí Me gusta la idea Que digas que es divertido Hay muchas cosas Que han sido divertidas Y muy distintas Como La batalla Entre Los medios de comunicación Entre los Propios periodistas Hay una confrontación Cotidiana Bueno Tú eres el mayor ejemplo Cuando no te peleas Con López Dóriga Te peleas Con alguien Él pelea conmigo Sí Pero antes Él empezó Él empezó Pero antes No pasaba eso Digamos No había estas confrontaciones Ni había este debate Nada ¿No? Cada quien en su trinchera Cada quien en su lado Cada quien en sus cosas Y ahora pues Las inercias De este nuevo momento Te llevan a eso Y la verdad Se dan momentos Muy divertidos Porque cada quien Asoma su verdadero rostro Así es Pero fíjate Jairo Que estás tocando Un punto importantísimo Es lo que yo siempre hago aquí Dar coherencia Dar coherencia Al discurso Le sacas el corazón A uno Es un punto importante Según el liching Y la acupuntura Mira Fíjate Como pleitos Entre periodistas Esto nos estilaba ¿Qué nos estilaba? No nos estilaba Que los periodistas Expresaran su ideología Una postura Porque era pecado De leso buen gusto político Tener ideología Siendo periodista Y durante muchas décadas Quisieron engatusarnos Con esto De que para ejercer el periodismo Tú no debes tener ideología La objetividad Debes ser objetivo Como si fueras una maquer ¿No? Pues no No somos objetos Somos sujetos Tenemos una visión del mundo Una cosa Es el trabajo Por la veracidad Pero eso no implica Que puedas O quieras O debas El objetivo Y los objetivos Los de la escuela De la objetividad Hoy Tienen que Tomar postura Asumir ideología Y más aún Tomar Partido En las muchas acepciones Del término Bando Partido Político Pero Y el ejercicio Crítico O sea Entonces ¿Dónde está El trabajo Del periodista? O sea Tiene una postura Política Por supuesto La asume Y esa condiciona Lo que va a decir O no Y vemos ahora El mundo del sospechosismo El periodismo Del sospechosismo Levantemos sospecha De todo Qué bueno Qué bueno Que se vea Que el periodismo Es lo que ha sido Siempre Mira Siempre ha sido militante Siempre ha sido militante Claro Nos queda evidente Es evidente Para hablar de cosas Del jurásico La primera plana De un periódico Para armar La primera plana De un periódico Tú tienes que tener Una ideología Si no No la puedes armar ¿Cuál es la nota Más importante De lo que pasó ayer? Eso se llama Tu titular Tu principal Tu princesa ¿Cómo vas a definir Qué es lo más importante Que pasó ayer En el mundo? Claro De acuerdo a los intereses Del periódico Aquí coincidimos En que fue lo de Pedrito Sola Pero no sé Pedrito Sola Fue terrible Qué cosa A darle con mi Pedro Sola De veras Miles de personas Expresan cosas horrorosas Nomás a mi viejito hermoso Pero no lo esperábamos de él No lo esperábamos Siempre es otra persona consciente Hasta cabecita de algodón Lo mencionó Lo mencionó Lo mencionó Bueno, yo tengo otros autores Del periodo romántico Más queridos Ramón López Velarde Por ejemplo Perseguido Ahora investigado Por el panismo Investigado por el panismo No, fíjate que yo creo Que habría que levantarle Un monumento A la diputada Cecilia Patrón La Viada Sí ¿Por qué? Primero Porque desactivó totalmente Terminó de desactivar Totalmente La mamarrachada Que inventó Carlos Doretti Mola Ya era un chiste Desde antes Y ella terminó Ella lo acabó Lo arrasó Pero además Permitió una enorme difusión De la obra y de la vida De Ramón López Velarde O sea, cuánta gente Leyó o releyó La suave patria Gracias a la diputada Cecilia Patrón Fue sin querer queriendo Pero funcionó Pues mira Graham Pell inventó el teléfono Porque se le cayó Una botella de ácido En un alambre O sea, ¿qué te importa? Accidentes afortunados Y además La suave patria Tiene elementos Para juzgarlo Porque ahí dice Que la casa Es grande Y que va por la vía Como aguinaldo De juguetería Entonces Él se pone De pechito Como muchos poetas Exacto Pero la pregunta es Tendríamos que revisarlos Porque lograron trascender En el tiempo Y hay algo sospechoso ¿Cómo es que le hicieron Para sobrevivir? Bueno Y no solo Ramón López Velarde Muchos más Manuel Acuña Escribió el nocturno A Rosario Robles Por ejemplo No, te acuerdo Bueno Y Carlos Pellicer Que le dio la formación Al presidente Al presidente de México Somos esos poéticos Esos malvados poetas Malvados Esos malvados poetas Bueno, pasa Pasa Krause Y bueno, esa es la otra parte Perdón, Pedro No te avisamos Que aquí no se quita Oye, pero ¿qué pasa? No Claudio X Pero ahora ¿Por qué viene de obispo? Ah, se me hace Que ya le ofrecieron Allá en Ecatepec Quedó la vacante Sí, claro Quiero ver Que entre a Ecateponca Pues tiene todo el perfil Del que dejó No, no, no Pero la banda Ya no es la misma Oye, no Pero no es una tiara Eso no es una tiara No son escamas Son 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 clínex No Son pañales ¿De Kimberly Clark? De Kimberly Clark No, pues es que ¿De dónde crees Que sale el dinero? No, es un muchacho Es el clínexaurio Muy pasado de vivo ¿De dónde? ¿De qué vive este? ¿Trabaja? No, ¿verdad? Nunca ha trabajado En la empresa del papá Nunca Es junior Es junior Yo sabía que modela Para marcas de shampoo ¿Ah, sí? Sí Mejor váyase A prenderle velitas A otro santo Este es capaz de quedar Es el de Como santito viejo ¿Dónde te tiraré? Santito nuevo ¿Dónde te pondré? Anda quedando bien con todo No, no, no Pues es tiempo de ir A nuestro noticiario prehispánico Yo no sé si tú lo conozcas Pero tiene que ver Con un personaje Que tú has explorado Que es Hernán Cortés Aquí tenemos un noticiero Viendo la polarización que hay Pues Cuauhtémoc Y Hernán Cortés Da las noticias Y haz de cuenta Que son como Ciro y Denise Fantástico Uy, no, no, no Te va a encantar No, no, no Muy, muy mesoamericano Ciro y Denise Vamos a verlo Bienvenidos y bienvenidas Al noticiero prehispánico Tutú Yo soy Cuauhtémoc Último emperador azteca Y a mí no me gustan Las fake news Y a mí me la ve Sansón Y me la peina Dalila Yo soy Hernán Cortés Usted me conoce Y me conoce muy bien Y vamos con las noticias El sindicato de petróleos mexicanos Ya tiene un nuevo líder Ricardo Aldama Que es igualito Al viejo líder Carlos Romero de Champs Solo que menos gordo Y con más pelo Felicidades al sindicato petrolero Nada como una elección democrática Donde los trabajadores Votan libremente Por lo mismo Por lo que antes Votaban a la fuerza No le veo la gracia Tutú En otra información El precandidato de Movimiento Ciudadano Tutú Roberto Payasuelos Amenazó a quienes se burlan de él Con apuntarlos en una lista negra Tutú Esa es la actitud Payasuelos Tomad lista de todos esos bastardos Para que cuando lleguéis al trono Los marquéis con hierro ardiente Y los convirtáis en vuestros esclavos Bravo mi rey ¿Qué es mi rey? Por otro lado Despiden a huevazos a Mario Delgado Al salir de una conferencia de prensa En Aguas Calientes Tutú ¿Aquí? Pues yo más que huevos Le hubiera arrojado limones ¿Y eso por qué? Para que vea que es caro mi desprecio Hijo Mejor vamos a la sección del reporte del clip Con la escultural Coyo Shauki Ay buenas, buenas Pues miren es que ya se puso el frío bien cañón Tanto que ya se nevó acá por mi Ciudad Juárez ¿Por dónde? Ciudad Juárez Es que no vemos No vemos Acá en Chihuahua Ay Chihuahua Ay de veras el frío se sintió hasta acá Hasta Culiacán Miren acá Es que no vemos Acá mira Es que no vemos Acá Culiacán No tapas Allí por mi chiconcuaca Por mi colima la bella Ya saben dónde Nada más que no me alcanzo Mira acá No se ve bien Ay bueno con decirles que ahorita Hasta Aguascalientes ya parece Aguasfrieta Tanto pinza de frío Y allá en el gabacho también lo sintieron hasta por distraído Sí que parece que el frente de frío también está en Ojayo Y sí se nota que está en Ojayo Pero no manchen Sí está bien pasado de lanza el frío Ya de veras Tápense en pónganse sus suéteres de veras No se me vayan a enfermar Bueno pues muchas gracias por tu reporte Guapetona Nos vemos a la salida Eso es acoso Cortés ¿Por qué haces eso? No sé Igual me dan una embajada No no es cierto La verdad Cuauhtémoc es que Lo cortés Lo quita lo caliente Bueno Pues ya está usted bien informado Esto fue el noticiero prehispánico Luchando contra las fake news Y conquistando la noticia ¡Ánimo! Se confundió Pedrito Tal cual con la mayonesa Dice que ya está viejito Su desmemoria confiesa Pedro Sola no exageres Ni te hagas el arrastrado De veras que como eres Ya te olvidaste el pasado Mejor ya no fatalices Ni digas Antes era mejor Mejor cuida lo que dices No te hagas el redentor ¡Boma! Estamos de regreso aquí en Operación Mamut Seguimos platicando Con nuestro querido Pedro Miguel Espero que te sientes a gusto Aquí en este ambiente prehispánico Estoy feliz Estoy todavía esperando aquí el baño ¿No? Ya caerá Ya caerá la samba Supongo que viene una cascada Sí Mandamos pedir el cuchillo de obsidiana Hombre, gracias No ha llegado Hay que ponerle gel ¿Qué le cito? Algo, algo No se va a ir a infectar No, vale Oye, esto Platicábamos ahorita un poco Tras bambalinas De cómo finalmente Este proceso de transformación Social y político Bueno, pues muchos lo hemos empujado López Obrador, por supuesto Mucha gente que lo apoyaba a él Desde el PRD Luego los que formaron Morena Pero también muchos periodistas Y muchos opinadores, etcétera Que aunque no pensemos igual Y no compartamos todos los puntos Sin duda han sido parte Como Carmen Aristegui Por ejemplo Que el día de hoy Pues se ve enfrentada al presidente Me parece que Pasando un poco la línea De un mero debate de ideas Y ya como que calentándose el tema ¿No? Y creo que Carmen no es Loret Creo que Carmen no es Broso Creo que Carmen No, ¿qué pasó? La vemos como una Bueno Diosa de la información Yo siento que es como una aliada Como lo ha sido tú Como lo han sido muchos Personajes, periodistas Escritores, intelectuales En este proceso ¿Cómo ves esto? ¿A dónde va a llegar? ¿Quién tendría que poner un poco De mesura en esto? Bueno, yo difiero Yo no creo que Carmen Haya sido una aliada Ni parte del movimiento Nunca Nunca No, yo creo que Carmen Es un caso de equidistancia De posturas Y es una equidistancia Que se demuestra Con el hecho De que ahora está siendo atacada Por el obradorismo Y por toda la reacción oligárquica ¿No? Lo cual es absurdo Pues mira Es absurdo Es divertido Pero A ver Volvemos al juego De la objetividad Que hablabas hace rato Es que no hay tal En momentos como este Así es Pero bueno Yo creo que Ella tiene una visión periodística Y del mundo Y del país Respetable Que nunca ha sido La de López Obrador Nunca ha sido O sea Ha habido Digamos Causas comunes La justicia En el sexenio pasado La lucha contra la corrupción Etcétera Pero eso no quiere decir Que hayan compartido Un ideario O un programa Ni mucho menos Y en este momento ¿Hace bien El presidente En nombrarlos En dar nombre A pedido Y decir Hasta lo que piensa De ellos Además en este momento En que El ejercicio periodístico Sigue siendo Un oficio Peligroso En fin No con estos Porque pues estos Viven con sus Como bien dijo el presidente Con sus guaruras Sus cazotas Y sus yatesotes No es el caso de Carmen No es el caso de Carmen No para nada Pero refiriéndonos A los otros Que señala Y que dice Y es un corrupto Y es Hace bien Mira creo que no hace mal Con llamarle a las cosas Por su nombre Y su apellido Porque estamos En medio De un debate Sobre asuntos Sustanciales Y puntuales del país Merecería Loret No ser mencionado Por su nombre Después De que difunde Algo tan canalla Y tan ajeno A la verdad Como la disque Mansión del bienestar Del hijo Que ni siquiera Trabaja en el gobierno Que nunca trabajó En el gobierno Que tiene una vida privada Y este va Y rompe En una vida privada En algo que no tiene Nada que ver Y además Es justo Que no se le mencione Por nombre y apellido Yo creo que hay que mencionarlo Creo que las diferencias De visión De concepción De sociedad De la sociedad Que queremos Está bien mencionarlas Sí Pongo un ejemplo El tema De los organismos autónomos Yo creo que Carmen Creen los organismos autónomos Y está en su derecho Y cree en la pertinencia De que esos organismos Autónomos Sean mantenidos Y defendidos López Obrador Creen las políticas De Estado Y los organismos Autónomos Están hechos Para impedir La ejecución De políticas de Estado A frenarlo A acotarlo A acotar Y frenar Toda iniciativa Que tienda A cambiar El modelo neoliberal Y creo Que es una postura Legítima también Bueno Ahora Por ejemplo En ese tema Siguiendo Esta Digamos Esta idea De que Esa es una dictadura De que Hay un Un dictador Terrible Y que va Contra El derecho De opinar El derecho De Pero Payasuelos Todavía no ganan En Quintana Roo De qué es peor Del faro Del faro Pero por ejemplo Pasa lo que ocurrió En Guanajuato Digo Si no él El gobernador Se dirige a la prensa De una manera Altanera Yo no estoy aquí Para contestarle a nadie Usted no es nadie Yo soy el gobernador Puedo decir si estoy aquí o no Y esos grandes defensores De libertad de expresión No dijeron nada Cuando acá Ay no Me dijo Me dijo Me regañó Nos están nombrando Con nombre y apellido Como que hay también Estos extremos De que Debería ser medio parejo Oiga señor Asinue Usted es el gobernador Tiene la obligación De responder A estas preguntas Muy puntuales Y no es nada Que esté Fuera de una agenda Ni es nada privado Usted es el tema De la seguridad Local De un lugar Donde además De que hay mucha inseguridad Está la hacienda de Fox Que cobra 200 mil pesos La noche Hay que investigar ¿Qué pasa en esas habitaciones? Hace su luna de miel En la hacienda de Fox Seguro la renta al INE Porque el INE Paga unas rentas carísimas Sí Fíjate Yo acabo de descubrir Que el INE Está pagando 155 mil pesos De renta Por una casa En Mérida Mérida Y si ves El promedio Del mercado inmobiliario En esa colonia Es de 80 mil pesos Ah caray Entonces Yo creo que Lo del rancho De Fox Calambre Calambre Y luego todavía La remodelan Todavía le hacen ajustes Y todavía se la remodelan Al dueño Y parece ser que La empresa que la renta Es de Este niño Que fue muy famoso Andrés Granier Merlo Ajá ¿Cómo no? Que coleccionaba zapatos ¿No? El que coleccionaba zapatos Y que de manera muy injusta Y totalitaria Y chavista Lo metieron preso Otro perseguido político Otro perseguido político Ni Mérida Marcos Tenía tantos zapatos Ni el señor Canadá Nada Si todavía Ni existe Canadá Oye Y en este escenario ¿Cómo lidiar Con esta avalancha De fake news? Porque bueno Tú eres un hombre Muy informado Y tienes tus fuentes Ya muy amarradas Pero La pobre sociedad En general Creo que Hay un intento Recurrente Cotidiano Sistemático De confundir A la opinión pública De lanzar todo el tiempo Petardos De aventar por un lado Y a veces sorprende Cuando hay un petardo Que de repente Ves que retoma a todo mundo Y lo están creciendo Cuando en el fondo Es una suposición Es una inferencia No hay nota Y de pronto Todos los periódicos Están hablando de eso ¿Cómo lidiar? ¿Cómo vacunarse? ¿Qué nos recomendarías tú En ese sentido? Sentido común Prudencia Paciencia Fíjate ¿Cómo decía Javi? Esto Amarga experiencia Paciencia Bueno Fíjate Me acabo de pasar Algo graciosísimo Subí un tuit Burlándome De algo Que parecía muy Alguien preguntó A ver Supuestamente Un periodista Decía ¿No hablaron De la casa Del hijo? En el Quién es quién En las mentiras Debemos entender Entonces Que lo dan Por cierto Que no es una mentira Y entonces Yo le dije Oye Tampoco hablaron De que la tierra Es plana Y tampoco hablaron De que Pedro Infante Sigue vivo Pero eso no quiere decir Que estén aceptando Que Pedro Infante Está vivo De que la tierra Sea plana Bueno Me contestó Un terraplanista Ofendidísimo Diciéndome Eres un imbécil Lo que pasa Es que eres un ignorante Que no te has dado cuenta De que la tierra Es plana Y me dio sus arboleros Y te disculpaste Me imagino Le pedí perdón Le dije Maestro Tienes todo tu derecho Agárrate El terraplanismo Es la etapa superior Del panismo ¿No? Es muy simple De hecho Margarita Es miembra Va para allá Miembra del asunto Se va a graduar O Felipillo ¿Se acuerdan De ese videito Que vimos De cómo Cómo gestó E ideó Todo el asunto De lo de De la CFE De la CFE La disolución Yo pienso Que para Para ubicarnos En el planeta Pues hay que seguir Al señor Pedro Miguel Que además Eres muy divertido También en Twitter Mira Yo creo que es muy sencillo A ver Pues este compañero Terraplanista ¿No? Obviamente Él quiere confundir A una serie De personas Y engatusarlas Y dar sus argumentos No hay mucha diferencia Entre el terraplanista Y el que te asegura Que López Gatell Es un criminal Que mató a millones De personas Y que la odontóloga Es la eminencia La odontóloga Que el 31 de diciembre A las 4 de la mañana Se estaba arruinando Su año nuevo Tuiteando Que en estos días Íbamos a estar Haciendo cola En las funerarias Y en los hospitales Yo me pellizco Para ver si estoy vivo De hecho En los pronósticos No tendríamos que estar Vivos aquí Esta noche Exacto No Tendríamos que estar En las lapalerías Comprando manguera Porque se acabaron Porque se acabaron Los tubos Para que no se intuben Exacto Bueno Es decir No hay mucha diferencia ¿Qué necesitamos ahí? Pues sentido común Sentido común Contraste de fuentes O sea Tú dices Yo tengo mis fuentes Hombre Mis fuentes Son los medios Twitter Facebook Y Radio Calle Radio Pasillo Radio Calle Radio Pasillo No soy amigo Del señor De la inteligencia No O sea Pero pues Yo creo que Cada individuo Informado Tiene que Hacer un ejercicio De verificación Este es el punto Exacto Bueno Pues que quede ahí Como tarea Para todos Verifiquen Verifiquen Y nosotros vamos A su sección favorita La nocturnera Y regresamos aquí A Operación Amul No se vayan Y sí Yo dije Que el payaso No era así Antes era inteligente Y Ya llevo varios días Aquí Esperando su respuesta Yo creo que debe Seguir pensando Qué me va a decir ¡Sáquese perro! ¡Andrés! Te voy a dar respuesta Como te anuncié Porque aquí Uno de los dos miente ¡Órale! Sí Uno miente Y ese no soy yo Mira si viniste Pensé que te ibas A escudar ahí En tu programa Con tus guionistas Leyendo Tu teleprompter Yo nunca he sido Pelele de nadie Pero antes que otra cosa ¿Te acuerdas Del video de Bejarano? Pues quiero que sepas Que yo pasé ese video Por mis rosáceos Y bruñidos huevos A ver Trozo ¿Por qué tenemos Que enterarnos Cómo los tienes? No tengas mal gusto Yo no podía ser Cómplice de esa desfachatez De esa mamada Pero si fuiste Cómplice De la desfachatez Que organizó Salinas El jefe Diego Y Doring El que te llevó Los videos Para que los pusieras Por sus rosáceos Y podrías ¿Cómo era? ¿Qué asco? Mira primo hermano Yo conocí al Andrés Que iba a acabar Con la corrupción Al Andrés Que prometió Que todo iba a ser mejor Al Andrés Que prometió Que íbamos a ser Dinamarca Al Andrés Que dijo Que pensaba Que yo era inteligente Al Andrés A la una A las dos Al Andrés Ya cálmate Cálmate Cárdeno Moreno A ver La partícula Venga Compañanos Música Maestro Fíjate Fíjate Dices que eres un payaso Que ya solo hablas de mí Porque yo si te hago caso Tal vez yo seré un payaso Y es valiosa mi opinión Aunque te pague madrazo Es verdad Soy un payaso Pero qué le voy a hacer Yo sigo siendo el mismo Y tú no eres el de ayer Es verdad Si eres payaso Pero antes era mejor Y tu peluca hoy por cierto Ya está cambiando de color Mírala esa sola ahora Es verdad Si eres pagliacho Andrés Al poder se le revisa No se le aplaude Eh, partícula Te voy a seguir criticando Cada día de tu sexenio, primo hermano Uy, 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 qué miedo Bueno, pero ¿por qué trazo? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues por mis rosados Y bruñidos huevos No, no, ya, ya, ya ¡Muele! No, no Qué mal gusto Mientras más conozco a trozo Más me gusta cepillín Buenas noches Nos vemos mañana Amigas, amigos Yo sé que este programa Ha sido puro jiji, jajaja Pero tenemos que darles Una triste noticia El chipotle ha muerto Así es Así es, amigos Fíjense que ya el consejero del INE José Roberto Ruiz Aldaña Dijo Que ni al INE les gustó Igual que a la mayoría De las y los mexicanos Y decidieron Darle cuello a este pobre Ay, no No hace mucha tristeza Compartir esta noticia Porque El chipocles nos hizo reír mucho No puedo No voy a poder Calma, no, no, tranquilo Ni este Chile les embonó No puede ser Por eso le organizamos Este pequeño funeral Es para que estuviera presentable Para Muchos respetos Maestro, las palabras Pero me invitaron a Lorenzo ¿Dónde está Lorenzo? Aquí está tendido su ello Él vive con un ego muy grande Y con un superego Pero él y yo ¿Cómo se puede vivir sin ello? Está viviendo El edificio de la Ciudad de México La renta es de ¿Cómo? No, ¿cómo? ¿Cómo? A ver, le voy a Quedan un segundo Y como proveedor También en la nómina está ¿Quién? ¿Quién? Nosotros somos proveedores ¿Qué? Y el mejor secreto guardado De Lorenzo es ¡No! ¡No! ¡Se no fue! ¡Se llevó el secreto a la urna! ¡Digo, a la tumba! ¿Por qué se fue? Porque murió ¡No fue el señor Se lo llevó! ¡Qué barbaridad! ¡Híjole! ¡Qué terrible! ¡No somos nada! Bueno, pues así Con este final tan triste Que descansen Pasa el Chipotle Y Nora Huerta Gracias, Jairo Gracias Maestro Pedro Miguel Gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias Compañeras Compañeros Aquí a la memoria del Chipotle ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chau! Gracias por ver el video.